Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen Sucre se movilizaron por las vías del departamento alrededor de 44.635 vehículos. El comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, Germán Ramírez, señaló que se registraron dos accidentes de tránsito que dejaron cuatro personas lesionadas. Podemos reportar en este caso que sumada a la movilidad hasta el día de hoy a las 11 de la mañana, tenemos un reporte de 44.635 vehículos que han transitado sobre las diferentes vías del departamento. Hay que ser puntual, el día del lunes hoy tuvimos una pequeña afectación a la movilidad cerca del kilómetro 72 de la vía que Toluviejo comunica a San Onofre. Un tema asociado, protesta social por el recurso del agua, de servicios del agua. Aún así, tenemos que reportar el resto del departamento, se ha comportado la movilidad sin mayor afectación. Asimismo, el comandante de Tránsito Urbano de Cincelejo, Nelson Mora, informó que fueron aplicados 270 comparendos por diferentes infracciones. De los comparendos aplicados, 20 son por embriaguez. Los demás tienen que ver con diferentes infracciones, como no portar la documentación, llevar vehículos polarizados sin permiso, no llevar su cinturón de seguridad, los motociclistas que pasan sin su casco. Esas han sido las principales infracciones durante este fin de semana. De igual forma, durante los días sábado, domingo y lunes festivo, fueron inmovilizados 80 vehículos de conductores que infringieron las normas y señales de tránsito. Y en la zona urbana de Guaranda, un hombre falleció al chocarse contra un poste de concreto. Los destinos más visitados durante este puente festivo fueron los municipios de Tolú, Coveñas y Zampuez. Telenoticias, para estar bien informado.